Soy Manuel, el general de Montiano y Sopelana. Nací en Bilbao, en la zona norte de España, en el año del señor de 1685. Siempre tuve pasión por servir a mi patria y a mi bella ciudad. A temprana edad me alisté en los reales ejércitos, donde fui destinado a Cádiz como capitán de granaderos del regimiento de infantería de Aragón. Alcanzando el grado de coronel. En 1737 me nombraron capitán general y 32º gobernador de la Florida española. Esta es mi historia y quiero contarosla. Estoy seguro que hay muchos asuntos que desconocéis del legado de los españoles en Norteamérica.